El viento vence murallas Y el agua arrastra retenes El viento dobla los vinos Pasaje de Chico Fuente De Chihuahua a Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho los ciruelos A las dos de la mañana Iban a prender a Chico Se quedaron con las ganas Porque te marchas bien de mi vida Prenda del alma porque te vas Mira que paso toda la vida Tomas pensando si volverás Es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejaré de amar Destino cruel Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado Ahí que sos mal donado A un juez de letras colgó Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado